32ª Fiesta Provincial de Teatro Formosa 2023 75 piñaladas, el caso de un sospechoso suicidio Sol, edades Juana, cuando callan los quetzales Maldita tú eres entre todas las mujeres Querida, que me dea Tic-tac, arlequín Sueño, fantasma Fantasía, realidad Guerra contra el olvido Dos mujeres Un viaje al país de las maravillas Las fabricantes de tortas La cascotona El ingenioso capitán moro y grumosa de la mancha Ballet parking Talleres, charlas, seminarios Capacitación y conversatorios 16, 17, 18 y 19 de marzo Fiesta de la democracia El teatro nos une Promete, que es un espaço para las mujeres El teatro nos une Un hate El teatro nos une El teatro nos une